A bailar, a gozar, a zapatear se ha dicho Con la carada incomparable, siempre arrollador El maestro creador, Rubén Dolores Y sus bandidos del amor Para que te quede conmigo y te voy a dar Para que te quede conmigo y te voy a dar Esta cosita que tiene el amor, esta cosita que te va a gustar Para que te quede conmigo y te voy a dar Para que te quede conmigo y te voy a dar Esta cosita que tiene el amor, esta cosita que te va a gustar Mi corazóncito te voy a dar, mi corazóncito te voy a dar Para que sepas lo que te amo a ti, para que sepas lo que es el amor Y en mi corazoncito te voy a dar, y en mi corazoncito te voy a dar Para que te pases todo que sea pa' ti, para que te pases todo que sea mi amor Vamos a cruzar, zapatear, eso Los amigos de Huancayo El Valle del Mantaro Auja La Orulla Darma Así, así Para que te quede conmigo te voy a dar, para que te quede conmigo te voy a dar Estas cositas que tiene el amor, y estas cositas que te va a mostrar Para que te quede conmigo te voy a dar, para que te quede conmigo te voy a dar Estas cositas que tiene el amor, y estas cositas que te va a mostrar Mi corazoncito te voy a dar, mi corazoncito te voy a dar Para que sepas todo que te amo a ti, para que sepas todo que te enamoro Mi corazoncito te voy a dar, mi corazoncito te voy a dar Para que sepas todo que te amo a ti Vamos Lidia Flores Y para Grisel, el discípico, el guandarío, los hermanos espíritus Así cantando, así bailando, en Italia, cante con los dios Así cantando, así bailando, aquí talita me enamoré Así cantando, así bailando, aquí talita me enamoré Así cantando, así tocarando, aquí talita me enamoré ¡Ey! ¡Sí! ¡Así! ¡Con discos universal! ¡Uh! ¡Jajay! ¡Siempre original! ¡Rubén Dolores! Así cantando, así bailando, aquí talita me enamoré 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 ¡Así, así, así! ¡Vamos, Nelly Villafranca! ¡Sacas, sacas, sacas así! ¡Vamos, Rubén Dolores! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ana más! ¡Ana más!